Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de ITNIC. Esta semana tenemos con nosotros a Nacho Sala, de Atrápalo. Atrápalo es uno de los grandes proyectos de internet, nacido el año 2000, hace ya más de 22 años, que creció con un modelo de producto complejo, que combina ocio en tu ciudad con viajes, vuelos, hoteles, que creció sin apenas financiación y que llegó a facturar más de 350 millones de euros. Nacho nos va a explicar cómo cuatro socios se pusieron de acuerdo para empezar este proyecto y cómo llevan tomando un café cada lunes por la mañana, antes de empezar, discutiendo campañas, lo que depara el futuro y llevándose bien, cosa nada fácil cuando llevas 22 años liderando un negocio. Nacho nos explica cómo después de ocho años decidieron vender, no ampliar capital, sino vender parte del accionariado un 30 y pico por ciento a Tiger Global y cómo sorprendentemente los propios emprendedores recompran años después a Tiger Global para hacerse con el control del 100% de la empresa. También nos comparte historias de internacionalización, cómo abrieron mercados, en algunos casos fracasando, como el caso de Francia o Italia, y en otros casos triunfando, como el caso de Colombia o otros países de Latinoamérica. En fin, muy interesante la experiencia de Nacho Sala, que además nos cuenta un montón de anécdotas y experiencias propias, y la historia de uno de los grandes de este país, que por fin la tenemos en el podcast de Indic. Y os recuerdo que Indic se dedica a invertir en proyectos. ¿Y cómo lo hacemos? Todos los jueves recibimos a emprendedores y analizamos sus proyectos. Los distintos CEOs de Indic, que los habéis visto en el podcast, nos involucramos, entendemos cuáles son los mercados, los modelos de negocio, los productos, cómo pretenden los emprendedores escalar sus proyectos, y les damos feedback directo y contundente. Cosa que los emprendedores no siempre están de acuerdo en recibir, pero entiendo que si nos vienen a ver es porque lo valorarán. En algunos de estos proyectos invertimos. Y ahora, desde hace poco, estamos compartiendo estos análisis que hacemos los jueves con los miembros del canal. Si os suscribís como membership, aparte de estar dando soporte al podcast y con lo cual asegurando la continuidad del podcast, estáis también invitados a participar en las sesiones de los jueves, remotamente en directo a través de YouTube, o viendo en diferido las sesiones a posteriori. Lo único que tenéis que hacer es darle al botón Uniros en el membership del canal de YouTube. Y el podcast de esta semana es posible gracias a nuestro sponsor, Factorial. La plataforma de recursos humanos que ayuda a olvidarse de la gestión administrativa. Porque, ¿cuál es el director de recursos humanos que ha estudiado recursos humanos para mover papeleo? ¿Cuál es el manager que prefiere dedicar gran parte de su tiempo a revisar variables, a probar vacaciones en Excel, en plantillas, en papel? Todo esto, hoy en día, pasa solo. ¿Y cómo? A través de una plataforma de recursos humanos que permite programar todos estos procesos y que pasen por detrás. Y haciéndolo, permiten captar información donde antes no la había y tomar decisiones informadas. Si queréis dejar de hacer burocracia y centraros en hacer crecer a las personas que son quienes van a hacer crecer vuestros negocios, ya tardáis. Y sin más, os dejo con Nacho Sala y Atrápalo. Bienvenidos una semana más al podcast de Indic. Yo soy Bernat Farrero. Hoy estoy con Juan Rodríguez de Comalún. ¿Qué tal, Juan? Hola, qué tal, buenos días. Y con Nacho Sala de Atrápalo. ¿Qué tal, Nacho? Muy bien. Sala, Atrápalo es uno de los grandes proyectos de este país. Uno de los proyectos pioneros en internet en España de los años 2000 que empezó. 22 años ya lleváis con Atrápalo y ha sido el sitio donde todo el mundo, al menos aquí en España, ahora nos encontrarás en otros mercados, recurre para ir a contratar actividades y viajes. ¿Qué es Atrápalo? ¿Cómo defines el pitch en un minuto cuando alguien te pregunta? ¿Cómo defines Atrápalo? A ver, si me pongo así trascendental, digo que existimos para que la gente disfrute su tiempo libre. Que es lo que nos hace movernos, entrar en la oficina y pelearlo con ganas. Es un portal de ofertas para el tiempo libre en el que hay viajes, hoteles, vuelos, conciertos, actividades, todo lo que se te pueda ocurrir que puedas hacer un fin de semana o esta noche. Y así nació en el año 2000, en plenaburbuja.com, que había estallado y que nosotros previamente al estallido de la burbuja estuvimos con una idea de decir oye, ¿por qué no montamos un portal de ofertas para el tiempo libre que se inspiraba un poco en aquellas casetas que había en Londres en el que una hora antes de un espectáculo podías comprar la entrada al 50%? Dijimos, oye, pues aquí hay una serie de productos que van a caducar en un tiempo determinado y qué bueno que exista una plataforma en internet que dé salida de una manera ágil a ese producto que va a ser perecedero. Y de ahí nació un poco la idea de decir, oye, esas butacas que quedan vacías vamos a intentar promocionarlas, ya sean de teatro, ya sea de un concierto, ya sea de lo que sea. Y enseguida se nos ocurrió que se podía hacer el traslado a esos hoteles que en verano están a tope, pero que en invierno no hay manera de vender habitaciones. Y decimos, oye, pues les podemos ayudar a romper la estacionalidad. Y esas camas que cuestan tanto de vender en invierno, pues podemos conseguir que parejas y que familias y que disfruten de una oferta espectacular y el hotel, pues que siga funcionando, ¿no? Y por eso Atrápalo es lo que es, porque parte de esa idea original en el que a lo largo de estos años pues hemos sabido ir dando respuesta al mercado. Y así nacimos. Nacisteis haciendo dos negocios, porque son dos negocios. Uno son los espectáculos y el ocio y el otro es del travel, ¿no? Los viajes. Sí. Hotel y vuelo. Sí, de alguna manera, si ves Atrápalo, pues ves que hay varios verticales y que todos tienen el común denominador que puedes disfrutar, pues esto, ¿qué hago yo esta noche? ¿Qué hago este fin de semana? ¿Qué hago yo en verano? ¿Nunca os planteaste salir de lo que dice Bernat, separar estos dos negocios y montar dos negocios separados? No, porque, mira, desde el inicio, que esto es curioso cuando estás pensando un nombre que de alguna manera transmita ofertas para el tiempo libre y que sean ágiles, divertidos y que pueda, de alguna manera, englobar toda esa multiplicidad de producto, pues se nos ocurrió una noche de Navidad, ¿vale? Que estábamos allá todos preparándolas con la copa en la mano y cocindando. Un ver en estorme buenísimo, ¿no? Sí, y con la televisión de fondo. Y entonces apareció un anuncio de Colonia que decía no sé qué, no sé cuántos, Atrápala y tal, no sé qué y tal. Pero porque llevamos dos días buscando nombres, entonces dijimos, oye, Atrápala puede ser un nombre que englobe todo esto que estamos hablando, ¿no? Nos conectamos a Internet, el dominio estaba libre y lo compramos. En el año 2000 todos los dominios estaban libres, ¿no? En el año 2000 perdimos una gran oportunidad de comprar muchísimos nombres espectaculares que ahora, vamos, nos harían muy felices. Pero bueno, efectivamente, solo compramos aquel dominio y desde el inicio vimos que podía ser un paraguas que englobara como un gran supermercado del ocio, ¿no? En el que veíamos que también iba a ser interesante la venta cruzada, que podía ser muy interesante que el que nos compraba una entrada, nos comprara luego un hotel, nos comprara luego un vuelo, nos comprara luego un concierto y tener una base de datos muy rica de gente que nos compraba productos diferentes para pasar el tiempo libre, ¿no? O sea que cuando tú dices no lo separasteis, nació así, nació como, pues esto, un portal de ofertas que de alguna manera dan salida a todos esos proveedores que su producto acaba de perecer y sobre ese nombre, atrápalo, que lo englobaba a todo. Y Nacho, ¿tuvisteis alguna referencia? Tipo Last Minute, por ejemplo, ¿existía? Last Minute existía en el 2000. Es muy parecido al concepto. Claro, en el 2000 el concepto de Last Minute entonces era que en el último minuto podías conseguir un ramo de flores, podías conseguir unos bombones, podías conseguir... Esto es lo que existía en el 2000. Por ejemplo, también estaba entonces y Dreams, que también nació justo con nosotros y que empezaron con un posicionamiento muy diferente porque existía una cosa que se llamaban los Dream Guides, que era que te guiamos en tu viaje y tenías que pagar porque de alguna manera pues unos expertos pues te... Hemos tenido a Mauricio Prieto en el podcast. No, no, pues han hecho un trabajo fantástico. No había nada exactamente así. había pues empresas de ticketing que vendían sus empresas online pero una cosa que digas oye, que lo englobara todo no existía entonces y eso yo creo que fue un acierto porque una de las cosas que nos ayudó más en el inicio es conseguir producto gratis en este caso entradas entradas de espectáculos y conciertos gratis entonces las entradas o los proveedores de entradas están muy acostumbrados a regalar productos a través de radio. Entonces nosotros nos acercamos a ellos y les dijimos oye mira somos un portal de internet que te traemos gente a tu espectáculo oye, perfecto. Esto siempre es perfecto esta frase si vamos a traer clientes no hay nadie en el mundo que no esté receptivo a ello. Y sobre todo porque y que no se enteren que la gente no se entere que me traéis clientes gratis. No, no, no te preocupes que no lo vamos a decir a nadie vamos a colocar las entradas gratis en nuestro portal y te lo vamos a llenar y entonces eso se generó una bueno claro tienes un gran producto tienes un producto que te están regalando Ah, pero la entrada era gratis Sí, sí era gratis tal cual Pensaba que conseguíais el cliente gratis para el espectáculo no es que la entrada era gratis La entrada era gratis pero porque ellos estaban muy acostumbrados a dar esas entradas en radios para promocionar el espectáculo pues aquello vas a sortear no sé qué dinos cuatro palabras pues esto estaba muy acostumbrado en el 2000 y internet no se conocía entonces era una excentricidad que la gente comprara entradas por internet para ir a ver un concierto o un teatro lo que sea y entonces nos convertimos en un un gran aliado para conseguir colocar producto rápido O sea, al principio todo lo que vendíais era coste de producto cero ¿básicamente? Básicamente sí al principio muy al principio luego llegábamos a un acuerdo con los proveedores y que hacían pues descuentos del 25 el 50 el 70% pero que ellos lo entendían como una plataforma de promoción de sus espectáculos enseguida conseguimos pues una viralización muy alta y esos clientes que veían que estaban yendo a un espectáculo con unos descuentos altísimos entonces empezaban a atrever a poner su tarjeta de crédito en un portal desconocido para comprar pues hoteles vuelos etcétera y ahí empezamos a tener pues eso una gran base de datos de gente que nos probaba veía que disfrutaba de pues unas entradas fantásticas a un precio ridículo y luego se atrevía pues a ir a un hotel a un vuelo y de ahí empezó pues un poco todo lo atrapado atrapado al principio porque no teníamos dinero para hacer publicidad porque nosotros nuestro plan de negocio lo habíamos ideado en un entorno en el que pues conseguiríamos mucho dinero para hacer campañas de marketing porque vosotros tres ¿cómo empezasteis a negociar? ¿eres amigos los tres? sí nosotros seamos amigos y entonces durante cada uno ¿cuatro era en principio? sí bueno con Marek exacto empezamos pues esto hacer el plan de negocio quedando por las noches cada uno tenía yo estaba en grupo Intercom trabajando entonces pues Manuel estaba en una banca y Nacho Girald estaba en consumo y Marek estaba pues me parece que también en eslovaquia haciendo también algo de banca ¿qué os unía? pues nos unía que éramos amigos a Nacho lo conocía del veraneo a Manuel también de haber estudiado juntos en la universidad por las noches en las bibliotecas y Marek porque era amigo de Manuel y entonces bueno pues nos conocíamos teníamos inquietud por emprender y de hecho pues quedamos un día en el bar Marcel de Barcelona y empezamos a idear una lista de posibles proyectos y surgió esta idea esta idea a raíz primero decidís emprender y luego sale la idea no es que tenéis una idea detectáis una necesidad en el mercado un problema a resolver y creáis el proyecto teníamos ganas de emprender y entonces empezamos a hablar de ideas para emprender ¿tú vienes de familia emprendedores? yo vengo de familia textil si se puede decir que es la emprendeduría de entonces y si mi padre ha hecho varios negocios a lo largo de su vida ¿textiles? no cuando se hundió la industria textil pues se fue a América y montó allá pues una camaronera y una empresa también de de una constructora varios negocios que estuvo haciendo por Latinoamérica y luego pues nada volvió aquí y también fue haciendo cosas ¿tú qué estudiaste? yo estudié Derecho en yo estudié Derecho lo que pasa que siempre me han apasionado los ordenadores tenía un Commodore 64 y entonces programaba y entonces decía cuando acabe esta carrera que no me gusta nada me voy a dedicar a defender a gente con el tema de la programación y entonces hiciste un máster de multimedia en el que dentro del máster era un máster era un programa europeo que solo aceptaban a seis personas de cada uno de los países diferentes una cosa extraña me metí allá aprendí a hacer programas multimedia aprendí a hacer cosas de programación básica y me encantó y entonces me fui a Palo Alto trabajé en una empresa multimedia en Palo Alto vi el boom de lo que era internet cuando aquí todavía era una cosa extraña pues con Altavista con Netscape con todo aquello y me deslumbró me deslumbró aquello y estando allá todavía ya me captaron desde Grupo Intercom diciendo tienes un perfil fantástico porque vienes de humanidades pero sabes de tecnología estás viendo lo que es internet nos interesas y entonces empezas a hacer de jefe proyecto en Grupo Intercom ¿de qué proyecto? de proyectos jefe de proyectos porque entonces eran proyectos entonces estamos hablando de que tenías que evangelizar qué se podía hacer con internet y tenías que ir a la Illa por ejemplo y decirle señores de la Illa gerentes de la Illa centro comercial la Illa ustedes tienen que tener una página web y con esta página web podrán vender mucho más bueno pero ¿qué podemos hacer? vamos a sus tiendas y tal entonces vendíamos proyectos lo que eran páginas web básicas era un modelo agencia era un modelo agencia entonces y entonces empezaron a incubarse pues allá lo que luego ha sido Infojobs Softonic yo vine a hacer todos esos negocios de hecho me acuerdo de un mail de Nacho González Barros que nos hizo a los 4 o 5 que estábamos por allá diciendo oye estoy con una base de datos de candidatos para buscar trabajo ¿qué os parece? ¿que lo podemos llamar Barna Jobs o Infojobs? quizá Infojobs escala un poco más que Barna Jobs porque si no te quedas aquí o sea que estábamos un poco hablando de este nivel es impresionante ver la revolución tecnológica en la que estamos que en un periodo de tiempo tan corto que son 20 años o sea comparado con la revolución industrial no es nada y estamos hablando de que en el 2000 nadie conocía lo que era internet y tenías que ir a y tal y estamos en el 2021 y es inconcebible vivir sin internet bueno Sara está cerrando tiendas pidiéndose online quiero decir el cambio es tan brutal que hostias tu historia lo está explicando de maravilla 20 años tú que no es nada dónde estábamos y dónde estamos imagínate otros 20 años entiendo que entonces en el grupo Intercom tú ves un poco el gusanillo de emprendedores por todos lados gente que arranca cosas Antonio González Barros es un gran y bueno es un crey en ti y es lo que consiguió transmitir o sea consiguió transmitir inocular el el gen este emprendedor de ahora hago un chiste pero por ejemplo le dirías oye Antonio tal la impresora se ha estropeado oye pues arreglala lidera el arreglar la impresora estoy exagerando pero un poco era así era un poco así de decir tío tú puedes tú puedes hacerlo ownership ownership de la impresora exacto esa es buena y y entonces claro se creó se generó esa especie de cultura emprendedora en la que decías oye pues yo también puedo aprender claro que sí y y a raíz de ahí pues pues te entran muchas ganas vas viendo pues que es pues Infojo Softonic no sé Imagister tal 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 que se van generando historias y tú dices pues venga pues vamos aquí a lanzarnos vamos a atraparlo vamos a atraparlo exacto pero decidiste no hacerlo dentro del grupo Intercom o sí a ver le lloramos bastante a Antonio para que entrara en atrápalo pero qué ocurre Antonio entonces tenía una concepción y la sigue teniendo yo creo pues muy buena de lo que es Internet que él apostaba sobre todo por clasificados y nosotros le veníamos a hablar de un negocio de e-commerce complicadísimo en el que tenías que tener la licencia de viajes tenías que vender billetes tenías que enviar los billetes porque al principio de todo se tenían que enviar físicamente bueno toda una historia que era un cacao y él había visto que la escalabilidad del modelo de clasificados era brutal y es que es brutal desde un punto de vista de rentabilidad es espectacular organizas pues un determinado sector en el caso de Infojobs el tema de los clasificados de trabajo el clasificado en el caso de Magister de programas de educativos etcétera y los vas escalando dominas el clasificarlo en un determinado mercado y aquellos oro entonces como era una fórmula que ya le había le estaba funcionando como un cohete venirle a hablar aquí de e-commerce y agencias de viajes y ticketing y tal cuando ya había players muy potentes en el mercado pues daba miedo y lógicamente dijo que no que éramos unos descerebrados con mucho cariño pero que que era un negocio de mucho riesgo y prefirió no invertir ¿quién financia la primera etapa? Pues las tres F's Family, Fools and Friends porque os recuerdo que nosotros cuando nacimos había estallado la burbuja de internet terra sabía de la mierda se acaba la financiación de digital o sea la gente no invierte en eso en el año 2000 nosotros de hecho íbamos a buscar dinero y nos decían es que habéis llegado tarde dos meses tarde o sea dos meses antes os ponemos pasta porque sois un equipo que creéis en el proyecto y Dream si no recuerdo mal levantó pasta justo antes justo antes y además bastante pasta muchísimo dinero hostia vaya mala suerte y entonces nosotros llegamos y nos dijeron tío es que llegáis tarde y solo dos meses tarde y bueno no me lo digas dos veces porque ya no me lo van diciendo en todas las entrevistas y pero bueno y nosotros allá pues con el laptop enseñando el proyecto pero ¿qué os parece el proyecto? no no el proyecto no tiene futuro porque internet no tal pero vosotros parecís con una gente y y venga ánimo mucho ánimo de hecho ¿cómo se agradece ¿no? este ánimo sin dinero de hecho de hecho en una de las entrevistas de un gurú sacrosanto de internet de entonces bueno que todavía sigue de Madrid y estuvo toda la entrevista diciéndonos que nosotros teníamos un problema de chicken and problem nosotros ¿qué? ¿qué está diciendo este tío chicken and problem chicken and problem bueno total que después de mucho pensar llegamos a la conclusión de que nuestro modelo él decía que teníamos un problema de chicken and egg problem si era el huevo o la gallina porque efectivamente él había imaginado un proyecto enorme en el que primero contratábamos el director de marketing de Coca-Cola luego comprábamos cantidad de habitaciones de hotel cantidad de billetes de avión cantidad de tal 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 y entonces montabas un portal de todo producto gratis o semi gratis y una gran campaña en televisión en radio tal 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 para pues empezar aquí a mover lo que era atrápalo nuestro sueño de atrápalo entonces del business plan ¿no? y luego te das cuenta que cuando no consigues los recursos entonces le metes ingenio y acabas consiguiéndolo por la vía pues esto de decir oye pues dame el producto que tengas que yo te lo promociono y vamos a ir creciendo sin hacer grandes campañas y al final si tienes un buen producto pues acaba saliendo lo pones en internet cuidas la comunicación que esto es muy importante desde el inicio y y tiras millas y vas viendo que no hacía falta aquel presupuesto y que bueno y que si y si haces las cosas mínimamente bien y también tienes suerte porque hay un factor que es clave que es nacer en el momento adecuado estar en el momento adecuado y con el de estar adecuado la suerte existe pero tu momento no es adecuado y hay un factor que es la tenacidad el creer en el proyecto el seguir con ello el embaucar a tu familia etcétera que no era fácil porque no era un momento de mercado que todo emprendedor tiene y si no tienes eso esa capacidad de salvar obstáculos seguro que en aquel momento no imaginabais que 22 años después seguirías ahí ¿no? de hecho nadie esto yo creo nadie se lo imagina ¿cuánta cuánta pasta levantasteis? con las 3DF pues el equivalente a unos 300.000 euros entre family fulls and friends ¿y eso os llevó a levantasteis más dinero posteriormente? eso nos llevó a estar obsesionados por llegar al punto de equilibrio porque teníamos que mostrar nuestras familias que no habían tirado el dinero aunque muchos nos dieron el dinero pensando lo estamos tirando a la basura luego nos lo confesaron y la obsesión de tenemos que girar facturas desde el primer día tenemos que generar valor desde el primer día esto tiene que ser sostenible desde el primer día que con producto gratuito es jodido esto y al principio era producto gratuito que nos servía mucho para promocionar lo que éramos o sea nos sirvió como una gran herramienta de marketing ¿vosotros también lo dabais gratuito o vosotros lo vendíais? nosotros lo dabamos gratuito lo dabais también gratuito lo dabamos gratuito lo que pasa que es verdad que luego enseguida ya cuando los proveedores veían que aquellos del producto gratuito se nos iba de las manos pero en cuestión de minutos porque era real en cuestión de minutos desaparecía el producto entonces decían bueno a ver vamos aquí a tener descuentos del 50% del 70% del 20% bueno y vamos a hacer algo sostenible que luego es lo que ha hecho que el modelo sea así oye fijémonos en los valles de desocupación que tengas no me vendas cuando estás vendiendo al 100% no me utilices solo utilízame entonces bueno al final se ha convertido en el 100% ahora ya negociamos ya pues esto para todo un calendario de todo un año en el que bueno ya somos una plataforma en la que vendemos de manera ordinaria todo el producto 100% los 365 días del año aunque en aquella época internet era precio era 100% precio te diría en aquel tiempo internet muy bien no se sabía lo que era porque a veces entrabas en un portal y no sabías si aquí era un e-commerce era un diario era un tal y empezó siendo precio se busca chollos gente que se arriesgaba a comprar eso por internet a cambio de un buen chollo si 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 y entonces empezaban las promociones y entonces se empezó a posicionar que si ibas a internet era porque iba a ser mucho más barato que una tienda física si si eso fue cambiando pero pero bueno todavía ahí está o sea el precio es muy importante el precio yo creo que es un must en internet y se ha quedado como como algo en lo cual no se entiende que vayas a internet a comprar más caro que una tienda física no 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 se entiende y de alguna manera pues hay tantos negocios que les cuesta tanto sobrevivir por ejemplo pues no sé un saco de 25 kilos de comida para perro y que sea más barato que que te lo envíen por internet que comprarlo en el súper es que cuesta muchísimo porque no no se acaba de no acaba de encajar por ahí el e-commerce por eso se sufre tanto en determinados negocios pero si no puedes entender ir a un portal y que te cueste más que a una tienda física de la calle eso ha quedado para eso está aquí para quedarse entonces este modelo donde tenéis todo tipo de producto que por cierto seguro que en algún momento os planteabais ¿tiene sentido que hagamos tantos productos y añadimos tanta complejidad? ¿tendría sentido verticalizarnos o no os lo planteasteis nunca? es que siempre hemos creído en la venta cruzada en decir pues alguien que nos compra miles de entradas tenemos aquí una base de datos inmensa de gente que cada semana nos compra miles y miles de entradas y les puedo vender está clarísimo que la venta cruzada es un argumento o sea Amazon evidentemente se basa en la venta cruzada para vender todo de everything store pero cuando estás escalando un negocio y tienes que poner el euro adicional en una de tus líneas de negocio tu euro que tienes porque no tienes muchos recursos ¿dónde lo pones? ¿en los vuelos? ¿en los viajes? ¿o en las entradas? lo que pasa es que nos hemos encontrado a lo largo de estos años que veíamos que teníamos una gran oportunidad a la hora de comunicar con nuestros clientes que cada semana tienen la oportunidad pues descubrir un nuevo concierto un nuevo espectáculo y por qué no te vas de fin de semana no sé dónde y luego oye pues por qué no descubres esta experiencia gastronómica y por qué no te vas de fin de semana no sé dónde y luego por qué has descubierto pues esta nueva artista que está haciendo no sé qué ¿cuántas veces repite al año un cliente medio en Atrápalo? claro lo que sería viajes viajes pues unas dos veces al año es poca la repetición pero la repetición sube cuando estamos hablando de productos que puedes disfrutar en tu ciudad ahí la repetición es bastante más alta o sea realmente lo que conseguíais eran usuarios y luego vosotros empujabais producto ¿no? o sea es al revés ¿no? creabais una base de datos y luego erais vosotros quienes estimulabais esta demanda exacto lo que pasa que también es cierto que los precios eran muy competitivos o sea de hecho al inicio nosotros no teníamos ni idea de viajes y nos asociamos con una agencia de viajes que no podía ser más antagónica a lo que nosotros éramos porque era una agencia de viajes que vendía viajes de gran recorrido y carísimos a la burguesía de aquí de Barcelona y nosotros íbamos a un modelo de vender cientos y cientos de viajes a París y a Londres y a Roma tiraos de precio y entonces nos dijeron por favor rompamos el acuerdo porque me estáis hundiendo porque la cantidad de trabajo que me estáis dando es tan descomunal que mira os voy a enseñar a gestionar cómo se hace una agencia de viajes sacáis vuestro título de IATA y ya está luego y así fue como nos sacamos a pesar nuestro nuestro título de IATA y empezamos a vender como agencia de viajes propia porque el volumen era tan grande que realmente necesitamos formar a nuestros propios agentes y montar pues esto pues nuestra agencia pero inicialmente nuestra idea es que lo hiciera ¿cómo ha sido el split de ventas entre viajes y ocio? pues mira más o menos vendemos un 70% de lo que sería a nivel de lo que es volumen de entradas es un 70 30 o 40 60 en función de de la época del año pero siempre vendemos muchas más entradas que viajes lo que pasa es que 70% de entradas 70% de entradas 30% de viajes o a veces 60% de entradas 40% de viajes pero luego a nivel de la facturación pues claro donde nos sacamos el margen es en los viajes y no en las entradas saco mucho más un viaje de un viaje a Cancún que de unas entradas para ver pues no sé monólogos o sea no será en el vuelo será más en la combinación de un paquete entero de vuelo más hotel el hotel tiene mucho más margen que el vuelo claro los hoteles es el producto que tiene más margen o sea el margen realmente lo hacéis en el hotel sí los vuelos la verdad son productos que tienen muy poco margen lo que pasa que los tienes que tener defensivos porque es algo que no se entiende primero compras el vuelo y luego te compras el hotel normalmente funciona así sí el producto de la espada del segundo y lo que te ahorras en el vuelo es donde te dedicas a pegarte un homenaje en el hotel y dices oye pues mira el vuelo me ha salido tan barato que el hotel pues me voy aquí con un espada o incluido lo que sea y no miras tanto el precio porque lo que estás buscando es una habitación con vistas al mar y la experiencia y el split este de 70-30 ha sido siempre así ha sido siempre así curioso hemos tenido también el caso de Skyscanner y bueno y el caso de eDreams y un poco la lucha en los años 2000 era conseguir producto en cuanto a hoteles y tal conseguir tener APIs de vuelos y de hoteles y acceder a producto porque al final era donde se competía más y los hoteles y los vuelos las combinaciones de vuelos y tal para conseguir precio si nosotros hay siempre en el caso de hoteles por ejemplo pues hemos tenido un modelo híbrido en el que teníamos una central hotelera propia y luego también llegamos a acuerdos con terceros en los que nos daba su portoforio de producto y los vendíamos y éramos pues comisionistas en este caso porque nuestra obsesión ha sido pues eso ir a buscar el mejor precio de hecho nos pasó también con Ryanair que no nos dejaba vender su aquí tenemos una historia muy chula si me permitís os la cuento Ryanair no dejaba que nosotros vendiéramos sus billetes de avión ¿por qué? pues porque en determinadas combinaciones pues no eran del todo competitivos y hombre pues sobre todo cuando valía un euro un vuelo o menos y había determinados sí, sí había determinados de estima un montón de sitios con Ryanair y entonces como nosotros nos dedicamos pues a comparar compañías aéreas y rutas por Ryanair en determinadas fotos pues no quedaba del todo bien retratado ¿no? y entonces no nos dejaba vender y nosotros pues les vendíamos y todas las otras les vendíamos todas las online les vendíamos total que se enfadaron tanto que nos demandaron nos demandaron y perdieron el juicio porque el juez con buen criterio dijeron oye tú no puedes ir a internet publicar tus precios y evitar que otro coja esos precios los compare y de hecho y de eso pues saque un beneficio total que se enfadaron tanto que habían perdido el juicio que hicieron una campaña de competencia desleal pagaron anuncios en periódicos que nos insultaban directamente o sea nos decían que éramos unos ladrones que éramos que éramos unos tíos vamos que si nos veían en la acera que tenían que cambiarse porque éramos poco menos que lo peor de hecho nos llegaron a nos llegaron a llamar madera podrida que en inglés debe ser horrible porque nosotros no nos sentimos del todo aludidos bueno total que nosotros les demandamos por esa campaña de competencia desleal y perdieron y nos indemnizaron con con 40.000 euros entonces lo que hicimos fue ir a twitter y preguntar a la gente oye que hacemos con los 40.000 y se montó una se montó una bueno empezamos empezaron a llegar miles y miles de mensajes que nos decían oye por qué no pues estamos mal era un momento de crisis me parece que era el 2008 2009 oye pues por qué no lo dais a una ONG y entonces empezaron a llegar sugerencias de gente dale a Caritas dale a Stop Desautios dale a no sé qué dale a no sé cuá en Banco del Salimense y tal luego otro grupo de gente que nos decía oye dámelo a mí yo me lo quiero pasar bien y montame aquí algo una promoción algo y que me toque algo y luego otros que nos decían oye pásatelo bien dales en la boca a Ryanair y hazme reír total que en función de todas las respuestas que nos llegaron pues un 80 o 90% de gente más o menos dijo oye pues para una ONG entonces creamos un ranking de ONGs y repartimos el dinero en función de lo que nos iban diciendo la gente el segundo que era oye que me toque a mí montamos pues un juego una promoción y repartimos vales de atrápalo y la tercera la idea loca montamos una pancarta de 40 metros que poníamos gracias por los 40.000 y le instalamos en la playa del Prat para que los aviones de Ryanair cuando despegaran y aterrizaran pues vieran nuestro agradecimiento a Ryanair ¿no? bueno entiendo que en aquella época ya os sobraba un poco más la pasta tenéis el gran problema de qué hacer con los 40.000 no estaríais arrancando sí entonces en aquel momento sí ya había bueno teníamos un crecimiento exponencial y sí que ya teníamos dinero para hacer campañas y para hacer este tipo de juegos ¿cómo escaló la compañía? ahora que hablas de crecimiento exponencial ¿cómo fue escalando la compañía en el tiempo? pues mira del 2000 al 2008 sobre todo tuvimos un crecimiento exponencial en España brutal ¿estabais solo en España? estábamos solo en España y empezamos a sacar un poco la patita en Italia y en Francia pero nos encontramos que en España estábamos un mercado con crecimiento espectacular y entonces en el 2008 entró un fondo americano en el accionario de Atrapalo nosotros vendimos un 34% de la compañía este fondo y entonces de alguna manera nos invitó a hacer una expansión internacional pues un poco más seria de lo que estábamos llevando a cabo que sí que es verdad que teníamos una pata en Francia y otra en Italia pero nos dijo no, no hagamos una expansión internacional un poco más agresiva la búsqueda del fondo no fue para financiar la expansión internacional sino que la entrada del fondo fue la que provocó la expansión internacional fue al revés sí, sí nosotros sí que teníamos una idea de ir clonando el negocio en otros países pero el fondo de alguna manera nos dijo bueno va ahora os ponéis en serio y nos invitó sobre todo a que abriéramos en Latinoamérica nosotros íbamos a por Europa por proximidad por comodidad pero nos dijo oye no ahora hay un mercado con unas grandes oportunidades porque vais a estar bastante solos y tratar de ir a Latinoamérica entonces nos animamos y empezamos con Chile luego con Colombia luego con Perú con Argentina con México con Brasil de 2000 a 2008 principalmente España España del 2008 al 2016 fue toda esa expansión ¿fue buena la expansión en Latinoamérica? bueno hubo de todo ¿cuál es el mejor país? hubo el mejor país Colombia Colombia antes que ir a eso cuando vais al fondo americano por cierto ¿cuál es el fondo? Tiger Global ah Tiger Global vale cuando vais al fondo americano que no vamos vinieron o sea vinieron de compras o sea vinieron y invirtieron en Idealista invirtieron en Atrapa sí voy a decir Idealista también en aquella época o sea ¿vosotros qué buscáis con este fondo? ¿que entre dinero en la empresa o vender una parte de la empresa y diversificar riesgo un poco? diversificar riesgo después de ocho años sí después de ocho años dijimos oye vamos a respirar un poco tranquilos que todos tenemos familia tenemos hijos y solo soy de una vez y luego nos gustó mucho la filosofía de que invierten cantidades para quedarse en minoría porque no quieren influir en la gestión si ven que el negocio funciona como un cohete no 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 quieren meterse de alguna manera ponerte la pistola y decir no tal esto es ética hacer así o sea no sugieren aunque lo hicieron bueno nos sugirieron nos sugirieron oye ¿por qué no internacionalizáis y por qué no tal? ellos no tenían el control efectivo de la empresa porque no tiene que ver el control efectivo con la participación en el capital exacto no lo tenían mantenéis vosotros el control mantenían el control que es una de las grandes cosas que yo agradezco a mis socios de que siempre pues hemos dormido tranquilos en este sentido oye no hemos estirado más el brazo que la manga no hemos querido ir a un modelo muy agresivo de crecimiento y de meternos en grandes líos porque también todos hemos compartido pues una filosofía de vida de oye queremos pues dedicar también tiempo a nuestras familias a nuestros hijos bueno tener un negocio rentable que nos ganemos muy bien la vida pero sí sin perder el sueño y sin grandes dolores de cabeza ¿cuándo fue rentable Atrápalo? pues al año y dos meses es decir no tenéis más pasta para más al año y dos meses llegamos al punto de equilibrio aquel verano estuvimos a punto de entrar en una quiebra técnica pero porque nos faltaba dinero para pagar a todos los proveedores que estábamos vendiendo pero no no entramos en quiebra técnica y desde entonces ha sido rentable Atrápalo o sea ha sido un modelo súper súper agradecido muy atípico muy atípico muy agradecido muy sólido nunca hemos necesitado un crédito y la verdad es que ha sido una gozada en ese sentido muy atípico el working capital es perfecto ¿no? perfecto primero cobráis y luego en algún momento disfrutan del servicio ¿no? exacto y entonces es un modelo muy ya te digo que muy agradecido y por eso tampoco cuando hemos ido haciendo las expansiones internacionales siempre hemos ido con un modelo de crecimiento orgánico ¿eh? tanto dinero tenemos tanto gastamos ¿tenemos dinero para abrir otro país? pues venga vamos o sea no hemos ido buscando socios en cada uno de los países nuevos todo lo que íbamos ganando lo hemos ido invirtiendo abriendo en países es un modelo pues más lento pero es un modelo también más tranquilo en el que te la juegas tú y si lo has perdido pues lo has perdido tú pero no tienes que ¿los cuatro socios erais partes iguales? ¿o había uno que lideraba? que tenía más participación ¿erais todos partes iguales? sí, sí más o menos todos hemos tenido las mismas participaciones luego sí que es verdad que a lo largo de los años como han habido algunos socios que han querido ir saliendo porque hemos ofrecido diversas ventanas para que aquellos que quisieran desinvertir lo pudieran hacer ¿concretamente Marek Fodor salió completamente? no, no Marek no ha salido es precisamente uno de los que se ha mantenido ah, pero salió de la parte ejecutiva sí, de la parte ejecutiva sí pero sí que algunos parientes nuestros han querido salir y algunos de nosotros sí que pues hemos querido recomprado y entonces pues se ha quedado un mapa un poco diferente pero muy poco diferente ¿siempre os habéis llevado bien los cuatro socios? sí ¿nunca os habéis peleado? hombre, peleado, peleado siempre que ha habido en estos 22 años ha habido algún roce pero siempre en general hemos mantenido mucha madurez que es algo que también se agradece ¿no? el decir oye es trabajo vamos a pensar a largo plazo vamos a intentar estas diferencias que ahora podemos tener pues oye gestionarlas de una manera madura obviamente que han habido diferencias pero nunca ha llegado la sangre al río ¿y no ha habido un líder? claro ¿o sí? bueno, sí inicialmente Manuel lideró muy bien Nacho también la parte de viajes yo creo que yo creo que ha sido como una como un saber cuando teníamos que dar el do de pecho en cada momento cada uno y cómo nos podíamos ayudar y complementar y obviamente pues cada uno pues tiene sus virtudes y sus defectos y cada uno también pues sabes complementarlo en aquel momento en aquel lo necesita o que la empresa lo necesita o el momento que se dé lo necesitas y en ese sentido yo creo que nos hemos complementado muy bien en cada momento en términos de revenue ¿cómo crecen estos ocho años primeros y luego los siguientes? ¿cómo crece la empresa en ventas? bueno pues pues ya te digo el 2000 al 2008 pues crece una barbaridad nos plantamos más o menos en los doscientos y pico millones de euros ¿eso es facturación de vuestra comisión o es del GMB? no, esto es son ventas son vuestras ventas reales nuestras ventas reales con un margen muy alto bueno no te creas tampoco te creas que son hablamos de márgenes que oscilan entre el ocho y el doce por ciento ah o sea de estos doscientos millones sí os quedáis con el con el ocho por ciento vale vale es grosmerchandais vale entonces y y hemos llegado pues a facturar unos trescientos ochenta millones de euros nos o sea Altrapelo tampoco es una empresa muy grande no es una empresa muy pequeña es una empresa ¿cuántos sois? hemos llegado a ser hasta quinientos vale y ahora debemos ser unos trescientos o así tecnología entiendo propia sí desde el principio bueno nuestro primer error fue subcontratar a los programadores porque un clásico del podcast claro es que a ver como estamos tan obsesionados de llegar al punto de equilibrio no queríamos contratar a alguien que tuviera un sueldo que nos doblara el nuestro porque nos pusimos un sueldo de risa nosotros que el programador cobraba el doble entonces dijimos oye no puede ser esto nos subcontratamos y en cuanto nos dimos cuenta que cobraba el triple que cobraba el triple y de hecho que la empresa externa tenía que descolgar el teléfono para entender que nosotros teníamos un problema con el buscador de vuelos dijimos esto no puede ser tenemos que desarrollar internamente y desde entonces hemos contratado siempre bueno gente en plantilla de hecho ahora que estamos en una situación complicada y los únicos que no están en el ERTE son los programadores o sea tenemos que ir programadores que están desarrollando la mejor web de viajes del mundo porque a estas alturas ya lo debe ser y que y que están en plantilla porque si no se nos van también es así la realidad es que el talento lo tienes que amarrar bien diciéndole oye sois los mimados de la empresa el talento es escaso el talento siempre es escaso hay mucha gente en el sector travel que está trabajando en el superproducto el superproducto en la cueva creando algo para el día después claro la verdad es que cuando ocurrió la pandemia que fue pues esto un shock para todos obviamente dijimos y ahora que hacemos pues nada nos pusimos a vender atrapalo en casa que es disfruta de tu tiempo libre en casa que tienes un montón y entonces empezamos a hablar con los proveedores decir oye pues no oye pues magos para que te puedas conectar streaming en casa y entonces pues que puedes hacer juegos cursos un montón de cursos empezamos a vender un montón de cursos ya vendíamos cursos pero muchos más luego ideas pues de cuentacuentos de juegos de cosas para hacer en casa y que de alguna manera pues nos nos dejó una oportunidad para ir conectando con nuestros clientes pero obviamente que fue un drama si vendes disfruta de tu tiempo libre sobre todo fuera de casa y no te dejan salir de casa pues tienes pocas oportunidades de vender y entonces ¿qué haces? pues oye pues pierdes grasa empiezas a revisar todos tus procesos y entonces te empiezas a dar cuenta de que hay muchas duplicidades de que toda la organización con el resto de países tu misma estructura de marketing que está muy duplicada pues quizá no es necesario que sea así empiezas a bueno a poner orden en muchas cosas y luego pues a invertir en desarrollo que es lo que tienes que tienes una fuerza de programación muy importante que la tienes que mantener y oye pues venga a hacer toda esa lista de proyectos que siempre tienes y que nunca tienes capacidad para llevar a cabo pues para sobre todo poner la web a punto y que el mejor sistema para civilizar a un cliente en nuestro caso que es e-commerce es que en dos clics tengan el producto cumpliendo las expectativas nada de puntos nada de grandes campañas de historias de tal aquí que tengas el producto en dos clics rápido al mejor precio y sin problemas de los 350 millones que dices que llegasteis a facturar ¿qué parte era España y qué parte era el resto de países? bueno pre-covid ahora llegamos a que el porcentaje más o menos se quedara en un 60 España y 40 Latinoamérica llegamos a ese momento pre-covid ¿y de Latinoamérica 60 Colombia y 40 el resto? no y ahí sí que hubo split entre Colombia era efectivamente uno de los que tenía más peso pero luego pues ya venía Chile, Perú Argentina y luego historias de fracaso también estuvimos en Brasil en México que aparentemente son los dos grandes países Brasil y México ¿qué pasó en Brasil y México? pues mira nos pasó en Brasil que no supimos hacerlo obviamente hay muchas cosas que no sabemos hacerlas y esta fue una porque en los cuatro años que estuvimos en Brasil pues cambiamos tres veces de country manager cambiamos de marca también cambiamos de estrategia de marketing porque inicialmente queríamos ir a las dos ciudades más importantes y hacer campañas ahí y tal nos costó muchísimo no conseguíamos conectar con la gente que la gente entendiera lo que vendíamos ¿ninguno de los fundadores fue allí? sí bueno no nos instalamos allá no nos sí sí que obviamente viajamos mucho y estábamos allá pues semanas pues entrevistándonos con la gente con el equipo tal 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 pero siempre había un country manager que tratábamos de que fuera local siempre alguien de allá que entendiera el país y que tal ¿era un país a la vez o abrís varios países en Latinoamérica simultáneo? en paralelo sí hemos abierto en paralelo ¿era buena idea esto o era mejor focalizarse país a país? pues que ahora ahora viendo pues pues habían costes de oportunidad que de alguna manera tú veías que que abrías en paralelo pues un mercado y otro y veías que uno crecía que estás haciendo más o menos lo mismo y que uno crecía el doble que el otro y al final decías oye después de tres años pues cierro este y me dedico al que está funcionando o sea que esa es la ventaja de abrir en paralelo al final abres en paralelo hasta donde llegas tú y entonces tú dices bueno nosotros tenemos los recursos que tenemos queremos manejar la compañía con los que somos bueno pues si no tenemos más capacidad de abrir más pues no abramos y ya está y también pues había unos recursos financieros que no queríamos apalancarnos para abrir más países sino oye lleguemos hasta donde lleguemos con el margen de contribución de España financiabais las aperturas exacto y eso pues también ha sido muy muy extraño y en el caso que decías de Brasil y México que os falló producto quizás o donde viendo en retrospectiva o quizás el country manager ¿cuál dirías tú que es el factor que os hizo que esos dos países no pudieran arrancar? Yo creo que nos falló salir con una marca española inicialmente ¿vale? porque salíamos con la marca Atrapaloc pensábamos oye es una marca española España pues es el país del ocio y la playa y la sangría y la fiesta y la paella pues todos estos atributos creo que son buenos un portal de ocio y en Brasil pues al final tradujimos el nombre Agague la llamamos así y no conseguíamos las fórmulas que habíamos probado en otros países no conseguíamos que funcionaran y además decíamos hablamos con la gente y nos decían no no si parece que todo está bien y parece que los indicadores están bien pero no no acaba de funcionar y al final tú dices oye estoy funcionando en Chile estoy funcionando en Colombia estoy funcionando en Perú y en Brasil no oye pues al final te cansas y dices dejemos y en México y en México también un poco lo mismo había competencia local imagino si es verdad que ya son mercados son mercados más maduros son mercados muy grandes que necesitas mucho dinero para darte a conocer las fórmulas que nosotros que nos habían funcionado tan bien virales no acababan de funcionar con el tema de las entradas y tenías que llegar a grandes acuerdos con grandes proveedores de entradas y bueno y no acabamos de de replicar la fórmula las megaciudades de Sao Pablo o México no tenían mucha concentración de oferta y se producía un efecto quizá teníamos que haber empezado no con ciudades tan grandes que son países son equivalente a países sino a lo mejor haber ido pues a un nicho determinado de cliente y haber generado mucho valor en ese nicho de cliente y focalizarnos solo con ese y poco a poco pues ir pues escalando el modelo y que de alguna manera pues por osmosis pues un cliente trajera al otro que es lo que nos funciona al principio aquí en España pero sin embargo pues en Colombia nos funcionó súper bien porque conseguimos generar mucho valor sobre todo con billetes de avión en vuelos las compañías se apoyaron muchísimo nosotros en una fórmula de promociones y y escalamos muy bien en en Colombia con una dependencia alta del producto de vuelos pero tenéis una palanca ¿no? os faltó la palanca en los otros países ¿no? en cambio en Chile se replicó muy bien el modelo de España de multiplicidad de productos y se creció mucho en todos los productos de una manera muy sana porque de esta manera no dependes solo de un producto ¿no? y si te cierra una compañía aérea o te enfadas con una aerolínea o lo que sea pues no no estás tan fastidiado porque tienes pues una gama de productos pues mucho más grande ¿no? Tú llevabas el marketing la fórmula del marketing que creo que es una parte importantísima de Atrápalo si no la más importante ¿no? ¿cuál es? ¿cómo funciona? ¿cuáles son los de Economics típicos? a ver invertimos muchísimo en AdWords ¿vale? siempre arroy positivo siempre arroy positivo en la primera compra siempre arroy positivo en la primera compra en la primera compra siempre somos súper súper conservadores somos súper conservadores y os hacemos siempre lo que sería pues un planteamiento de decir no vamos a utilizar AdWords como un mecanismo de branding no AdWords tiene que ser rentable es un es una estrategia que nos ha funcionado muy bien y en aquellos mercados en los que no ha sido rentable hemos desaparecido entonces por ejemplo en Italia y en Francia nos ocurrió eso la dependencia en Italia de vuelos de AdWords fue altísima y no nos salía rentable y al final dijimos cerramos el país y entonces hay un equilibrio muy importante entre lo que sería desarrollar una marca en el país y que la gente te busque por visitas directas y que al final tengas el quesito en el que las visitas directas sean importantes en un 40 un 50 un 60 ¿en España qué sería? 50 tráfico directo atrápalo directamente de marca de todo el SEO de todo el el SEO lo incluyes dentro de este 50% o sea el orgánico es un 50% también gente que está buscando vuelos y hoteles en España es más claro son 22 años claro bueno de ir calando y tal y hacer esto y bueno es pensar en el largo plazo al fin y al cabo o sea muy al principio cuando a los 2 o 3 años de montar es un modelo lento de crecimiento quizás todo nuestro discurso era no no es que nosotros estamos pensando a 10 años 15 años vista o sea hemos montado una empresa no para venderla sino para perdurar en el tiempo y el tiempo nos ha confirmado 22 años y aquí seguimos y cuando hicimos este éxito de Tiger pues nos encajó tanto porque se quedaba un porcentaje relativa pequeña de la empresa y seguíamos siendo nosotros los que dirigíamos la empresa y hace dos años le recompramos la participación de Tiger y volvemos a estar otra vez con el 100% del accionariado otra vez en nuestro lado sí porque nosotros seguimos creyendo en el proyecto con los dividendos con el propio rendimiento de la empresa pudiste ir a comprar a Tiger y fue también un mensaje es decir creemos en nuestro proyecto y seguimos creyendo durante mucho tiempo eso tampoco es nada habitual pues mira es que no somos habituales no no está claro que los proyectos que despuntan no son habituales y luego yo creo que una de las claves es buscar el sentido común para que aquel proyecto perdure en el tiempo y no hacer tonterías decir oye por ejemplo uno de los de la fórmula de los grupones que nos hizo mucho daño claro cuando surgieron y tenía muchísimos un éxito fantástico con lesbonus y con grupón y con grupal y todo aquello que pasó que se aproximaban a los proveedores con la fórmula de me da igual tu negocio te voy a hacer aquí una promoción espectacular que el próximo año vas a estar haciendo masajes al 90% de descuento claro se hundían los negocios y cuando íbamos a latinoamérica y nosotros le explicamos que aprovechamos los valles de desocupación y tal 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 nos decían no no otro grupón no no quiero otro grupón me han arruinado el negocio nosotros decíamos no no si nosotros no vamos por ahí nosotros vamos porque si tú tienes un valle de desocupación aprovechalo y lo promocionas pero no te pases el próximo año vendiendo el 100% de tu producto al 90% o sea este era el mismo discurso que tenía grupón lo que no eran vosotros no erais tan agresivos en cuanto al descuento nosotros no éramos en absoluto o sea nosotros lo que estábamos siempre buscando era la pervivencia del negocio del proveedor entonces a un 90% no puedes sobrevivir y si tú vendes 5.000 cupones vale o 10.000 o 20.000 es que te estás cavando tu propia tumba el modelo el modelo de grupón lo que pretendía era explicar a la gente que esto era una campaña era un one off era una vez y luego el cliente lo fidelizarían pero el tipo de cliente que captaban eran buscachollos otra vez que iban rotando de un proveedor a otro y que no fidelizaba nunca y ahí se hundió el modelo claro pero vosotros estabais o sea erais un modelo menos agresivo en cuanto al descuento y igual protegíais más el margen del negocio pero es que por eso porque queremos que por eso llevamos pues esto 22 años trabajando con un montón de proveedores y que cada tres meses aún así tendréis una relación un poco de amor-odio con el proveedor o el proveedor con vosotros en el sentido de decir ostras esta gente se me están quedando margen tal ¿no? si lo comparan con sus canales directos dirán ostras atrápalo se me está quedando el margen de tal pero eso es una disyuntiva que ocurre en muchísimos muchísimos con los bookings con modelos ¿no? que dices no no es que yo solo quiero mira Ryanair solo quiero que me compren a mí Ryanair solo quiere que le compren su página web sus tal cuando te dices bueno pues si abres un poco el scope y dices no no es que mi producto también esté con otros públicos para hacer ventas cruzadas y para captar clientes nuevos ¿no? pues esto es lo mismo oye no es que yo tengo un teatrito y quiero que mis clientes solo me compren a mí vale pues mira mira tu página web te comprarán a ti y tendrás tu nicho pero si te vas pues a una plataforma que tiene 10.000 espectáculos bueno pues captarás clientes nuevos te daremos visibilidad te generaremos bueno nuevas oportunidades de crear producto nuevo también de aprender no sé conflicto con el proveedor no tenéis que que hagan descuentos si van por fuera de atrápalo a lo largo de estos 22 años hemos tenido de todo claro y que hacían promociones que habíamos pactado que de alguna manera pues nos las hacían nosotros y luego las hacían ellos directamente o con otros pero esta es la vida ¿no? volviendo a la fórmula del marketing que esto me interesa mucho y más llevando a tool marketing invertís mucho en adwords para conseguir el 50% del tráfico que es de pago y luego captáis un cliente y ese cliente repite dos veces al año has dicho vuelos y en espectáculos más más de dos veces al año ¿tipo? cuatro cinco o sea un cliente hace dos vuelos al año y cuatro espectáculos del año con atrápalo eso es muy rentable y encima recuperas la inversión en la primera venta esta es la idea cuesta de creer en un escenario tan competitivo como es el travel y tal que podáis generar tanto margen con un cliente sin que la competencia os presione a ver claro que hay competencia y claro que se nos van los clientes y claro que nos repiten lo que nos repiten y siempre veo el negocio del travel como el negocio del céntimo y muy financiero hay que hacer una gran inversión en captación de clientes y recuperar en la tercera compra igual y no sé no no y de ahí efectivamente pues yo creo que una de las claves es que también tengas una marca en la que la gente hayas desarrollado toda una serie de atributos en los cuales que cuando te están comparando pues te digan oye pues mira precio por precio pues me cae mejor esta gente vale pues porque han hecho esto de Ryanair de los 40.000 que hago con los 40.000 o porque pues hacen juegos o porque tienen un programa social que ayudan a la gente más desfavorecida o por ¿sabes? ¿qué habéis hecho para crear marca? más allá de que Google Ads no lo usáis para crear marca sino simplemente es un término de retorno de inversión y punto ¿qué hacéis para crear marca? redes sociales pues durante los años que hemos tenido más presupuesto de marketing hemos hecho televisión radio hemos generado también una cultura en la que se transmitía pues los valores que teníamos por ejemplo pues hemos ¿habéis notado que la televisión y la radio os ha sido rentable? sí nos ha dado mucha notoriedad nos ha dado mucha notoriedad nos ha dado mucha notoriedad o sea siempre siempre todos los medios off los hemos dirigido a pues al final es un 360 ¿no? te pones en el centro lo que es el portal y haces que el tráfico pues acabe yendo pues a una landing en el que estás montando pues un pollo ¿vale? ya sea vete de vacaciones y paga lo que quieras ¿vale? que era una de las promociones que hicimos en la que la gente podía viajar y cuando había vuelto entonces decidía si qué pagaba ¿vale? y qué precio ponía a lo que había hecho y eso nos sirvió pues hacer como un estudio casi social ¿no? de la gente cómo se comportaba y luego lo filmábamos y lo compartíamos en redes ¿no? de cómo había funcionado ¿no? o la gran atrapada que también pues era una gran promoción o los atrapantes que también eran como unos bichos que iban por internet y que los tenías que atrapar y reventar y dentro pues tenían chollos ¿y esto funcionaba? o sea todas estas cosas más de PR funcionan comparado con el AdWords y el SEO mira funcionaba muchísimo porque todas las campañas tenían un componente en el que nos apoyábamos mucho en las redes sociales que eran incipientes entonces hemos invertido muchísimo en los años que hemos hecho campañas más agresivas pues en Facebook en Twitter etcétera y nos aprovechamos un poco de toda esa viralidad y toda esa fuerza para para hacer unas campañas que nos han funcionado súper bien estoy hablando en los años en los que más o menos 2008 hasta el 2015 más o menos fueron los años en los que hicimos campañas más potentes luego cuando hicimos el salto al internacional el presupuesto de marketing en España se hizo mucho más táctico ¿vale? en el que sí que hemos ido haciendo promociones y cosas y tal pero más basado en los medios ganados ¿vale? que en medios comprados como televisión radio etcétera ¿no? y luego en los países hemos hecho también pues un híbrido entre campañas muy tácticas y algo de 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 branding ¿no? siempre el branding buscado pues en el que hablabas con el ejemplo no decías sino hacías ¿no? aquí una marca ¿qué hace? ¿y qué hace? oye pues tenemos este programa social o tenemos esta promoción en el que te puedes ir de vacaciones y luego pagas a la vuelta o cosas así un poco valientes ¿no? es una fórmula que nos ha funcionado muy bien televisión no hicisteis más desde 2015 has dicho ¿no? televisión no sí desde el 2015 2016 ya dejamos de hacer sí ¿y el éxito de las campañas estas que dices que funcionaban bien lo medíais por incremento de tráfico directo ¿no? o la coincidencia en el tiempo de las ventas y las campañas o a lo mejor aparecías un programa de televisión y boom veías que saltaban unos picos bestiales también tratábamos de hacer mucho product placement de aparecer en sitios y veías que el impacto era directo pero o sea de estar saliendo y veías como el tráfico pegaba un pico y luego pues la gracia es ahí saber rentabilizar ¿el crecimiento internacional os hizo que España creciera mucho más lento? a ver puede que sí no lo sé hemos diversificado también la inversión porque el presupuesto de marketing que teníamos lo hemos tenido que dividir entre todos los países y no es lo mismo pues tener un presupuesto solo para un país que para ocho países ¿a todo lo pasado esto valió la pena? ¿dejar de crecer más potencialmente en España vendiendo más en España para poder tener una base de países más diversificada? yo creo que sí porque nos hemos encontrado que había países que estaban funcionando súper bien y en España menos bien y otros estaban creciendo más y otros menos diversificar yo creo que siempre es bueno y ¿y nunca hubo una conversación con Tiger Global o otro fondo en el que ostras levantamos más pasta y vamos a tope en todos lados? no no hemos llegado a tener esa conversación siempre ha sido oye déjanos llegar al punto de equilibrio en cada uno de los países en los que estamos déjanos ser rentables y luego ya hablaremos ¿no? luego Tiger es verdad que invertía en cientos de negocios en todo el mundo que iban como un cohete y últimamente pues estaban deslumbrados por el crecimiento que tenían en Asia ¿no? y nosotros de alguna manera pues bueno dejamos de ser tan interesantes y os vendieron y entonces sí quisieron salir eso hace dos años ¿eh? sí quisieron salir y al final les dijimos oye pues te compramos nosotros encantados y ya está ¿cuánto vale Atrapano? puff me encantaría decirte una cifra obscena pero bueno ¿cuánto valía hace dos años? sí sí bueno nos la valoraron muy bien bueno hace dos años cuando pagasteis vosotros quiero decir sí sí una cifra interesante una cifra interesante ¿unicorn? me encantaría ¿tú venderías Atrapano? a ver todos depende depende ¿no? del momento vital en que te encuentras también ¿no? es decir oye y las ganas que tienes de qué haría si no estuviera trabajando en Atrapano ¿no? pues depende todo es hablable pero de momento nosotros hemos apostado por consolidar este modelo y pero obviamente si pues hay una oferta extraordinaria que deslumbra pues oye hablemos ¿estáis en España? ¿habéis hecho la expansión internacional en Latinoamérica en algunos países y ya habéis probado el modelo? ¿what's next? bueno ahora salir de esta claro cuando comprasteis la Tiger no sabíais que vendría el COVID teníamos ya unos planes interesantes de expansión y de historias o sea que ahora salir de esta entonces estamos saliendo pues con con mucha ilusión y con mucho trabajo y y estamos convencidos de que será una cuestión de meses estoy durante este año pues quizá no lo veremos así de una manera bestial pero el año que viene yo creo que sí que ya volveremos un poco a las cifras de prepandémicas ¿qué pensáis? ¿verano 2022? creemos que sí que el verano 2022 ya serán las cifras que nosotros estábamos esperando que tuviéramos de incremento para antes de la de la pandemia yo creo que este año va a ser de recuperación de hoy a sanar un poco la gente yo no creo que se atreva a viajar muy lejos este año aunque pueda y por tanto pues no no se van a vender muchas Maldivas ni muchos asias pero bueno casas rurales también tenéis vosotros ¿no? bueno tenemos de todo experiencias locales tenemos de todo lo que pasa que sí que es verdad que los grandes viajes es donde sacas más 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 y el tema del mago en streaming ese tipo de actividades es incipiente todavía pasa factura pasa factura yo creo que es estar en el cliente seguir estando en el cliente más que nada sí es estar con el cliente se está probando tampoco la gente acaba de entender de tener que pagar por ver un espectáculo en streaming porque lo que quieres es el directo bueno es lo mismo que todo el sector de la red virtual que no acaba de cuajar del todo pero porque estamos acabando de entender que se puede hacer con todo esto eso no quita que vayamos investigando y que hablemos con proveedores y que oye concierto virtual de no sé quién y pues probemos de venderlo y a ver cómo lo hacemos y bueno porque estamos todos aprendiendo en un momento ¿comprasteis Tiquetea? sí ¿o invertisteis? sí sí no lo compramos bueno invertimos en él pero ¿qué pasó? que Tiquetea nosotros lo compramos porque creímos que podía ser un complemento idóneo para Atrapalo porque Atrapalo era pues un estamos en el B2C de la cultura digamos y Tiquetea se posicionaba por lo menos es lo que nos decía al principio en pues eventos profesionales y Tiquetes pues de ferias etcétera y dijimos oye pues es un complemento perfecto para el sector del Tiquete para Atrapalo en el que es una segunda marca y tal estuvimos con ellos dos años pero al final nos encontrábamos peleando por los mismos clientes que Tiquetea pues descubrió que era más rentable pues vender un concierto en el que estábamos nosotros también luchando por tenerlo y al final dijimos oye esto es un sinsentido pues subí al PPC y dijimos oye desinvertimos y tú por tu lado que tengas suerte y nosotros por el nuestro y también ¿se lo vendisteis a Benbride vosotros directamente o lo devolvisteis a los socios? sí 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 y luego fue Benbride el que lo compró sí sí pasó quizá dos años ostras o tres desde que nosotros salimos hasta que luego entró Benbride a nivel de países de futuro y tal no tenéis planes de expansión o sea de momento en los países donde estáis post-Covid afianzar lo que tenemos rentabilizar todo lo que tenemos el portafolio y luego pues ya ya veremos y como tenemos esta suerte de que somos bastante ágiles a la hora de tomar decisiones y que cada mañana nos reunimos los socios Nacho, Manuel y yo y nos tomamos un café y decidimos cosas así luego también con los directivos no es todo así pero que es muy ágil la toma de decisión pues probablemente esto no sé si lo leí alguna vez que este café que hacéis por la mañana los socios es algo que recomiendo que no perdamos el contacto pues de hablar que hemos hecho el fin de semana ante los directivos porque allá puedes lanzar un globo sonda de ideas salidas de la ducha y dices oye he pensado que si esto por qué no lo hacemos así y tal tal y enseguida tienes el feedback no tienes que esperar al comité de dirección el powerpoint no no oye pues esto que has dicho es una chorrada ah vale pues es verdad ya está oye pues esto que has dicho oye lo que dijiste el otro día que te dije era una chorrada pues quizás no es tan chorrada lo he estado pensando y tal tal bueno y esa especie de bueno de toma y daca de aquí digo aquí tal un brainstorme matinal con el café de hecho esto que os he contado del que hacemos con los 40.000 salió de ese café de decir oye por qué no lo preguntamos en twitter oye pues si va a ver qué pasa a ver si montamos un pollo pues nos atrevemos si va nos atrevemos y ya está pues eso y no era el powerpoint tal tal vamos a tener aquí una gran y creo que esto es una de las ventajas de internet de que puedes hacer un test a B oye pues probémoslo y tantos fracasos que nos hemos evitado por hacer el test a B probémoslo lo hemos probado un mes vemos que ha sido un acierto o hemos visto que ha sido un fracaso pues test a B en todo en todas las campañas en todas las ideas así locas en tal 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 probémoslo ya está ¿tú inviertes en otros proyectos? sí 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 activamente o sea muchos proyectos bueno yo soy yo soy un inversor nefasto porque invierto en proyectos amigos míos ¿por compromiso? no por compromiso por ilusión y entonces claro soy fatal porque es lo último que tiene que hacer un buen inversor un buen inversor tiene que estudiar y tu mente fría y aquí invierto y aquí no invierto y a mí se me va el corazón porque me viene un amigo que está diciendo tal tal y ya está y no sé pensar con claridad y acabo invirtiendo y luego pues nada pues son unas cosas salen bien otras regular y otras fatal pero bueno es la vida ¿cuáles han sido tus mejores inversiones? mis mejores las mejores atrápalo después de atrápalo no pero luego pues sí que pues he estado en he estado en un negocio pues de venta de productos para mascotas vale que era animalear que luego bueno ahora todavía sigue porque se ha ido fusionando vale ahora miscota tal 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 y todavía sigue no es de complejo es un empresote es un empresote potente ahora es de las segundas más grandes de España pero claro te vas diluyendo al final tú dices bueno que quieres jugar si quieres ir aquí seguir y tal y no sé qué al final tú dices bueno invierto hasta donde he terminado punto luego también estudiaba inglés también que es un negocio de clases de inglés no tengo una inversión aquella que digas súper icónica vale que digas no es que invertí en globo y me forrabo o no no la tengo pero voy invirtiendo regularmente en un negocio también de rey virtual red helmet pequeñito porque quiero aprender vale que es también de un amigo mío o un pequeño fondo de inversión que ahora montaremos también con otro amigo bueno iremos haciendo voy haciendo cosas pero no soy un inversor aquello que dices profesional has visto en estos 22 años imagino un gran cambio en el ecosistema en España de emprendeduría de gente que empieza negocios en internet en tecnología que es lo que más bestia que ves que ha cambiado bueno que ahora hay muchísimas oportunidades que el sector está mucho más profesionalizado que hay muchas más ayudas que hay yo creo que sí que hemos conseguido que aquí convertiros por lo menos en el hub yo diría más grande del sur de Europa por decirlo de una manera así marketiniana y yo creo que que eso es Barcelona o España o Barcelona yo creo que sí Barcelona yo creo que es algo que nos podemos felicitar entre todos de estar consiguiendo una red de proyectos que están teniendo éxito y que ayudan ya a proyectos que están empezando y ese círculo virtuoso que tenían desde hace ya muchos años en Silicon Valley pues que se está replicando en muchos lugares del mundo muchos hubs alrededor del mundo y poder situar en este caso pues Barcelona y si quieres España pues en ese círculo virtuoso yo creo que es algo que nos tenemos que celebrar sin perder un poco el oremos de decir que nos queda mucho por hacer y que otros hubs del resto de Europa el norte de Europa pues que nos llevan ventaja y que bueno pues ahí estamos ¿tú te plantearías arrancar otro proyecto en el futuro o atrapar o hacer el proyecto de toda tu vida? no, no yo sí que me planteo seguir haciendo cosas yo no me pienso jubilar no, no en absoluto no sé qué otras cosas haré como vosotros decíais de una cadena de cafés puede que a lo mejor acabe montando una pizzería no lo sé pero Juan Montaú me lo recomiendas no, yo creo que es muy sano el siempre tener la mente abierta aprender a mezclar ¿no? desde una disciplina con otra a experimentar a probar sí, el aprendizaje continuo ¿verdad? que se hace en una startup claro es inbound ¿con socios? ¿con cuatro socios? ¿lo harías el siguiente? ¿con tres socios más? sí sí, sí y rentable desde el primer año yo creo que es fundamental el emprender con gente que tenga tu mismo nivel de madurez tu mismo más o menos nivel intelectual que te puedas complementar en cosas que te puedan complementar sobre todo en aquello que tú sabes que no eres bueno gente humilde yo creo que es básico y creo que es mucho más enriquecedor emprender con dos o tres que no emprender tú solo porque yo lo valgo porque peloteas mucho más porque cuestionas mucho más porque pues un tic que puedas tener te pueden de vez en cuando pues ponerte en el espejo y decir chaval tío que te estás pasando ¿no? y pues decir pues igual sí no, yo creo que que al final emprender es como todo es aprender y yo creo que lo que más te llevas aparte de la riqueza que generas en la sociedad y puestos de trabajo y tal, tal, tal es enriquecerte tú como persona ¿no? y en ese viaje de enriquecerte emprendiendo con otros pues es lo que al final nos llevaremos Nacho muchísimas gracias por tu experiencia y bueno cuando montes el siguiente proyecto ya nos lo contarás muy bien estaré encantado gracias a vosotros hasta la semana que viene somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona creadores de Camalún Kipu y Factorial entre otras ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad desde Itnig Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios te esperamos